¡Largaron el premio Mr. Foam! Primer turno. Sala a sala delantera, el Saez, saca pequeña ventaja sobre el 7. Más abierta viene avanzando el 12. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el Saez. Pequeña ventaja sobre el 7 que la viene emparejando. Se arrima a un cuerpo el número 12, al pescuezo abierta. Gana terreno, va en busca del opuesto de vanguardia, el Trixi. La quinta posición para el 8, por dentro viene avanzando el 1. Más abierta gana colocaciones, la favorita al 14. Pasan por la señal de los 600 metros. Se mantiene la lucha en la vanguardia, 6. Pequeña ventaja sobre el 7. Las competidoras en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes y continúa la lucha en la vanguardia. Cabix, Cabix, abierta el 7, por dentro se resiste y vuelve el 6. A tres cuerpos se viene desempeñando el 12 en larga tropezada. Lo viene haciendo el 14 desde el fondo del 5. Descuentense a los últimos 250 metros de carrera. El 6 con más puntera abierta va resueltamente. Busca la vanguardia, empareja la puntera. Pasa a comandar el 14. 50 metros finales. Se va a imponer el 14 con apreciable ventaja sobre el 6. Tercera el 5. Cuarta el 7. Y cruzaron el disco. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!